Bendiciones. ¿Por qué existe el mal? Muchas personas se preguntan, ¿cómo puede existir el mal si hay un Dios de amor y todopoderoso? Aquellos que los estudiosos llaman el problema del mal son algunos de los argumentos utilizados para negar la existencia de Dios. Si existe un Dios, ¿por qué existe el mal? Si el mal existe, entonces no puede existir Dios, afirman. El indicio es que hay una contradicción razonable al afirmar que Dios es todopoderoso y que el mal existe. Dicen algunos, si realmente existe Dios, ¿por qué no erradica el mal? ¿Por qué día a día el mal sigue ganando terreno? Dada la existencia del mal, es imposible que exista un Dios. Creo que no hay razones para permitir el mal, enfatizan. Entonces, eso quiere decir que si Dios tuviera una buena razón para permitir el mal, entonces es posible que exista tanto Dios como el mal. No necesitamos saber cuáles son las razones de Dios para permitir el mal, pero si las tuviera, la prueba queda arruinada. Yo creo que Dios tiene motivos válidos por los que permite el mal, y por esa razón creo que no hay incoherencia entre la existencia de Dios y del mal. Dios permitió que el mal llegara a la vida de Job, de José y de Lázaro, con un propósito especial. La Biblia dice en Romano 8.28 Y sabemos que para los que aman a Dios, todas las cosas cooperan para bien. Esto es, para los que son llamados conforme al propósito. En consecuencia, aunque a primera vista pareciera que no hay razones válidas para permitir los males que aquejan a las personas a nuestro alrededor, esto nos certifica que dichos males sean totalmente injustificados. La razón de que ciertos males que podemos ver hacen improbable la existencia de Dios ha demostrado ser sumamente débil. El mal no contradice la existencia de Dios, ni es una evidencia en su contra. Bendiciones.